¡Muy buenas chavales! ¡Sacremelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a jugar un poquito con Noca, amigos A rehusar un ratito, que sale bien Bueno, vale, pues está bien, sale mal, bueno, vale No pasa nada, amigos, ¿por qué? Porque así es la vida En este caso hemos venido a... ¿Qué es esto? Bombas, ¿para qué es la acción? Estamos en casuales Como ya sabéis, el segundo vídeo del día de... pues eso de todos los días Es algo más chilly, más tal El otro es más seriote, ¿vale? Por el tema de Road to Diamond, sería así más... Más tal, ¿vale? Pero bueno Vamos a ver qué tal, mijole Cabeira, muy bien, amigos Tienen cabera, Thunderbird Vamos a entrar por... ¡Wow! Tienen cabera, me voy a tocar los huevos finamente, la verdad Vamos por aquí Amiga, voy contigo Amiga, date cuenta Vamos a ir con la Ayana, ¿vale? Que estaba por atrás Ahora tenemos... Vale, tengo una 1.5 ¿Me sirve, eh? ¿O no, gente? Me estoy mirando la cámara Eso, tú ponte por delante mía cuando estoy disparando Tú seas una máquina, la verdad En verdad podemos ir por arriba con el Nota, eh Iba a rusar por abajo y digo, no, vamos a ir por arriba Tenemos una persona aquí Creo que necesita de impacto, claro que sí Esa Valkiria, todo Se ha morido Se ha morido Me te asoma, ¿sabes qué tía? Tiene todas las ganas Tiene todas las ganas, yo lo sé Voy a estar por ti Sáltame, sáltame, sáltame Tiramos al suelo Que no pasa nada Recargamos esto para que no nos den las cámaras Cuidado, ahí está Viene la cabera suelta Viene la cabera suelta Cuidado ¿Dónde está la rata esa escondida, tú? Que le muerto, a ver Que sí Ay, le quería el matacadera, tú Cara, pum, pum, pum El fondo como ha caído, eh Qué penita Era un daño colateral, tú Y me la quita Te mato Te mato, te apuñalo Y te quito el pescuezo Vamos a encontrar un Enoch Ha sido bastante bien con esa Valkiria No sé por qué, igual se ha pensado que solo éramos uno Puede ser, la verdad Pero bueno, me han matado a mi compi Se ha pirado Y luego así como Hola, buenas tardes Hola, bonitos los días He hecho un poquito de Valkiria En esa Thunderbird Que, bueno, por eso creo que me han dado ayuda, ¿no? Por el Valkiria de antes Aunque sea la curreta Pero bueno, os llevo bastante bien Por cierto, el tema de los nombres y tal Manolete, ¿eh? Joder, macho El tema del modus Y me tienen más fallos que nada No sé cuántos años para hacerlo Y luego lo sacan con mil fallos Pero bueno No voy a decir nada, máquina No voy a decir absolutamente nada La verdad ¿Esto qué es? Uy, es verdad, gente Me ha llegado un paquete esta mañana Y no lo he visto todavía ¿Tú te crees? O sea ¿Por qué? Y además que no sé ni lo que es No me acuerdo ni lo que es Es un paquete grande, eh Para un altito O sea Como así Pero así ¿Sabes? Como así, pero así No, un paquete como así de alto Claro, alargado Y no sé No recuerdo haber pedido nada alargado, la verdad Bueno, pueden ser algunos posters y tal Posters sí que pedí Pero no creo que sean tan altos Que va, que va Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Joder, macho Buenas tardes Otra caballera ¿Qué miedo me dan tú? Entre la caballera, la frost Y encima una class Zor Madre mía Está todo hecho para ir contra mí Me cago en 10 Mira class Tú ahí, ahí puesta ¿Qué hace? ¿Tan coca? ¿Qué le pasa? Lo peor que está jugando Pues también está moviendo la cabeza, ¿sabes? Está moviendo así como un lado para otro de antes Vale, podemos ir por Uy, es que esto va a ser una sangría, tú ¿Qué es esto? Tazas Sí, además de ir por tazas Mira, ya se movió por fin Está poniendo el azorno sus cacharritos Vamos allá Fiu Un poquito con esta ventana de baño Mira, está aquí Está rota, sí Y no voy a tirarla Iba a tirarla Pero se ha arrepentido Un poquito más acá Vale, tenemos No vemos nada Ok, vale Ahí va a ser complicado Porque tenemos bastante Bueno, complicado, entre comillas Eso hacemos así Tenemos un peñote Muere Pum, va para adentro No hay nada ya por aquí Hay una persona No hay nadie Esto está limpio Vamos a entrar por aquí, gente No tenemos miedo a la muerte No tenemos ningún tipo de miedo a la muerte Y si tenemos miedo a la muerte No haber nacido, bros Sambo, vete ¿La has matado a Clash? Ah, no Pues vete que la mato yo ahora No dispare, no dispare, por favor Que sí, máquina Vale, a ver Ahí está Mata a esa Está pesadita, eh Ahora, nos dejamos entrar Voy por otra Va a pesar esta mierda, tú ¿Quién queda viva? La cabera Muchos de con ella Cabera muerta Toma ¿Dónde está esa, tío? ¿En serio? ¿Se ha ido a un maestro a tomar por culo? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? ¿Aquí está por atrás? ¿Está por atrás? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Esto qué es, amigo? Maestro, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué cojones? Mira lo tú, maestro Se ha ido para ahí a tomar por culo Para estar con las cámaras Tú, eso es literalmente del año Joder, literalmente Has jugado como si estuviéramos el año 1 de R6, eh Madre mía ¿Qué cojones? ¡Defensa! Hacemos lo mismo Jugamos como si estuviéramos el año 5 No, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a coger una caveira Venga, vamos a poner meme, va Vamos a hacer literalmente como si estuviéramos el año 1 de R6 ¿Vale? ¿Qué se hace en el año 1 de R6? Cuando la gente empezaba a jugar y tal Era nueva y tal Se cogía personajes y se iba fuera de punto para que no lo detectasen Porque, wow, es magia, tío Uy, eres mago Así que vamos a hacer una caveira Vamos a escondernos en el otro lugar del mundo O sea, en el otro lugar del mapa Lo más escondido posible ¿No ha empezado? ¿Es de Manolete? Exactamente, así se juega en el año 1 de R6 Taca, 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 taca Vamos, venga, vamos, vamos Vámonos Esto es para que vengan los dos en el primero, ¿vale? Vale Vale, me escondo Tiene que ir por aquí por mi izquierda Bueno, entre comillas, la verdad No vienen drones, no vienen drones Uy, si queréis vivir Ahí Bueno, como el año 1, gente de R6 La contra, la contra, la contra Aquí me quedo Estupendo En cuanto escucha algo Para afuera que voy Me da igual, ¿eh? No tengo miedo a la muerte No quiero, hombre, no quiero ¿No viene nadie por aquí o qué? No No vienen en el tato para que, gente Están todos arriba ¿Estás metido ya? Hay gente aquí, vale Gente en coffee A ver, de un drone ¿Una bala? Eh, eh, no tiene bala, no tiene bala Hola, buenas tardes Amigo Mike Amigo Mike Recorriendo munición ¿Quieres otro más? Ah, quiero otro más, amigo Vamos a curarnos un poquito Y esa, eh Nos ponemos a tope Este está flipando el chaval Tengo el fuzero en el exterior Sí, en la ventana Se ha quedado justo en la ventana el Sedax Ah, no, no es la Pues sí, gente A ver, hemos hecho un poco la coña Pero es cierto O sea, en el año 1 Como no se sabía y tal La gente jugaba Uy, no le he dado She's very low Oh Buena luck No le he dado ninguna Tío Qué fail, ¿no? Sí, 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 pero low Y está full de vida, ¿sabes? No le he dado ninguna Madre mía Madre del señor Pero bueno Una doble kill con Cap Veira Y oye Bueno, pues Ese pobre de Sengs En el momento que lo he visto Digo, ya está Digo, eres mío Igual que el Blackbeard Digo, hostias Con la escopeta a distancia Digo, creo que te pego uno Y te tiro al suelo Pero bueno Y choquéis, amigos Eso sí No le dan una sola Vaya con la pistola Madre del señor ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo